¿Cómo te vas a divertir? ¿Eso es todo? Una vez dije que tu voz es solo un pájaro cantando en la noche. Bueno, creo que es hora de unirnos en tu canto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya Lunar! ¿Has venido a hacer más bromas? ¿O hay algún asunto importante? Me temo que es un asunto muy serio. Lord Hearn, solicitamos una audiencia con la Reina del Invierno. Mi juramento es para todo el bosque.